Hermano Hermano, te sientes triste, te sientes solo, desesperado Yo te presento a Jesucristo, Él te dará la felicidad Solo en Jesús encontrarás tu consuelo E encontrarás la protección de tu vida Y recibirás de Dios el amor Y recibirás de Dios esa paz Hermano Lucas, ya no te sientas triste, ni solo Recuerda que Jesús está contigo todos los días de tu vida El Señor está contigo, no te preocupes que algún día dejarás de sufrir Resistir al diablo y Él huirá, Él huirá de tu presencia Solo en Jesús encontrarás tu consuelo E encontrarás la protección de tu vida Y recibirás de Dios esa paz Y recibirás de Dios esa paz Solo en Jesús encontrarás tu consuelo Y encontrarás de Dios la protección de tu vida Y recibirás de Dios la protección de tu vida Y recibirás de Dios la protección de tu vida